¡Suscríbete! ¡Gol! ¡El Carétaro! ¡Sí! El gol es negro y azul, el gol es del número 4 Dionisio Nietzsche Escalante Ya se rota bien unciado en disparo Aquí lo hace en el área, Chilcas, Electruz Osorio Se lanza valientemente Nadie alcanza a tapar ese balón Molestia del cuadro bajo de Monalcas Y así cuando parecía no sucedía nada En medio de las piernas viene el remate 30 minutos, primera mitad Monarcasero, Querétaro ya gana Espantosa la marca de Monarcas en cuadro bajo a pelota detenida En televisión, ¿no? Y él se tendrá que concentrar el próximo domingo Señor, llegando al aeropuerto y a documentar y vámonos Viene Querétaro Apertura aquí justamente para Corral, George Dejando la pelota para Zambetso, va al suelo Penal, penal, lo marca Jorge Antonio Pérez Durán o Mar Penalti, se tardaron un poquito Camargo y el árbitro central Se comunicaron con las diademas No me parece, don Emilio A mi gusto le exagera El jugador de Querétaro Ya está marcado Querétaro tiene todo para ampliar la ventaja Para mí no era Para mí, para mí es un penal como el de Robben en la Copa del Mundo con Mar No, mira, mira No, 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 así es, así es Ah, con las rodillas arriba Sí, lo que pasa es que Camilo, pues vuelve espectacular, véanlo, véanlo Se impulsa, casi es el salto del tigre Pero la realidad es que sí llega a destiempo Por un, por un tiempo llega tarde Iber Ruiz Como le pasó en el gol, donde no llega a rechazar Aquí ve, ahí se cruce del camino Un movimiento ahí Está ahí, pero con las uñas para marcarse penal Quizá alguien diría que no Hace la caída muy espectacular, pero sí es penal Que varios Aquí viene Camilo Zambetso, el tiro ¡Gol! ¡De Querétaro! Al minuto 55 Camilo Zambetso cobra a la perfección La pena máxima Y pone esto, dos goles a cero Favorable al Querétaro Sí, quizá en la instancia más a favor O más favorable que tiene el equipo de Monarcas Querétaro consigue la segunda anotación Pero así es esto Llegaron al área del conjunto de Michoacano Y pues se concretó ese penal Y ahora...